Lección 2 Salud, Dinero, Amor Un gran autor dedujo que el ser humano necesita 8 cosas importantes En la vida, la salud y la conservación de la vida, alimento, sueño, dinero y las cosas que compra el dinero Vida en el más allá, satisfacción sexual, el bienestar de los hijos Un sentido de la propia importancia, nosotros sintetizamos estas 8 cosas en 3 1 Salud 2 Dinero 3 Amor, si usted quiere realmente adquirir estas 3 cosas, debe estudiar y practicar todo lo que este curso le enseña Nosotros le vamos a mostrar el camino del éxito La fuerza del pensamiento es necesario que usted sepa que existe una fuerza inmensamente superior a la electricidad y a la dinamita Esa es la fuerza del pensamiento Cuando usted piensa en algún amigo o en un miembro de la familia, etc. De su cerebro se escapan ondas mentales Estas ondas son como las de las emisoras de radio Estas ondas viajan a través del espacio y llegan a la mente de aquella persona en la cual estamos Pensando, y ya los científicos comienzan a experimentar con la fuerza del pensamiento Pronto inventarán el telementómetro, instrumento con el cual se podrá medir la fuerza mental de cada persona En un futuro la óptica avanzará un poco más y entonces se inventará el podometómetro, instrumento Que nos permitirá ver y medir la fuerza mental que irradia el cerebro humano Tiene usted que saber que así como el hombre tiene mente, así también todo el universo tiene mente Existe la mente humana y la mente cósmica La tierra es mente condensada El universo entero es mente condensada Las ondas de la mente universal saturan el infinito espacio El ingeniero que va a edificar una casa Lo primero que hace es el proyecto mental La construye en la mente, la proyecta en el plano Y por último la cristaliza materialmente Así toda cosa, toda edificación existió primero en la mente No puede existir nada en el mundo físico o material en que vivimos Sin antes haber existido en el mundo de la mente Es necesario aprender a concentrar y proyectar la mente con precisión y gran fuerza Es necesario que usted sepa que concentrar la mente es fijar su atención en una sola cosa Cuando usted pica la atención mental en un amigo distante Cuando usted se concentra en ese amigo Puede estar usted seguro de que su cerebro emite potentes ondas mentales que llegarán Inevitablemente al cerebro de su amigo Lo importante es que usted se concentre verdaderamente Es necesario que ningún otro pensamiento sea capaz de distraerlo Usted debe aprender a concentrar la mente Usted está estudiando este curso y creemos que quiere triunfar en la vida y tener salud Dinero y amor Reflexione un poco Aprenda a manejar la fuerza del pensamiento Quien aprenda a manejar la fuerza del pensamiento va con absoluta seguridad al triunfo Como la flecha llega al blanco guiada por la mano del experto arquero Recuerde que el mundo es un producto de la mente Usted es lo que es por la mente Usted puede cambiarse totalmente haciendo uso de la fuerza del pensamiento El pobre y miserable es así porque quiere ser así Con la mente se sostiene pobre y miserable El rico y poderoso es así porque con la mente se hizo así Cada cual es lo que quiere ser con la fuerza de la mente Cada cual proyecta en el mundo de la mente cósmica lo que es y lo que quiere ser Los proyectos de la mente cristalizan físicamente Y entonces tenemos en la práctica nuestra vida Rica o miserable Feliz o desgraciada Todo depende de la clase de proyecciones mentales que han cristalizado Así como la nube se condensa en agua y el agua se condensa en hielo Así también la fuerza mental Primero nubes, proyectos Luego agua, circunstancias, desarrollo del proyecto Y por último el duro hielo El proyecto convertido en hechos concretos Si el proyecto ha sido bien hecho y con fuerza suficiente Si los hechos o el desarrollo de los hechos y las circunstancias han sido maravillosas El resultado será la victoria La condensación perfecta del proyecto es la victoria Los factores básicos para el triunfo de un proyecto son 3 1. Fuerza mental 2. Circunstancias favorables 3. Inteligencia La fuerza mental Sin fuerza mental es imposible lograr la cristalización de un proyecto comercial, etc. Es necesario que nuestros estudiantes aprendan a manejar la fuerza mental Pero primero es necesario que el estudiante aprenda a relajar su cuerpo físico Es indispensable saber relajar el cuerpo para lograr la perfecta concentración del pensamiento Podemos relajar el cuerpo estando sentados en un cómodo sillón O acostados en la posición de hombre muerto Con los talones tocándose entre sí Los brazos junto a los costados, etc. de las dos posiciones La segunda posición de hombre muerto es la mejor Imagine que sus pies son sutiles Que de ellos se escapan un grupo de enanitos Imagine que sus pantorrillas están llenas de pequeños enanos juguetones Que se están saliendo de uno en otro Y que conforme van saliendo Los músculos se van haciendo flexibles y elásticos Continúe con las rodillas haciendo el mismo ejercicio Siga con los femorales órganos sexuales Vientre, corazón, garganta, músculos de la cara y cabeza en orden sucesivo Imaginando que esos pequeños enanos se escapan de cada una de estas partes del cuerpo Dejando los músculos completamente relajados Concentración del pensamiento Cuando el cuerpo está perfectamente relajado La concentración del pensamiento se hace fácil y sencilla Concéntrese usted en el negocio que tiene proyectado Imagínese en forma viva todo el negocio Las personas que se relacionan con el negocio Identifiquese usted con esas personas Hable usted como si fuesen ellas Diga a usted mentalmente lo que quisiera que esas personas dijesen Olvídese de sí mismo y cambie su humana personalidad Por la humana personalidad de esas personas Actuando como usted quisiera que esas personas actuaran Así determinará usted potentes ondas de pensamiento Que atravesará el espacio para llegar al cerebro De las personas relacionadas con el negocio Si la concentración es perfecta El triunfo será entonces inevitable La ley del karma Esta ley se conoce en el oriente Millones de personas en el mundo entero la conocen Porque esta ley es universal Esta ley opera en todo el universo Si usted hace mal uso de la fuerza del pensamiento La ley del karma caerá sobre usted Entonces será usted horriblemente castigado La energía mental está viva de Dios Pero si solo se debe utilizar para buenos propósitos y con buenas intenciones Es justo que el pobre mejore su situación económica Pero no es justo utilizar la fuerza mental para perjudicar a otras personas Antes de hacer un trabajo mental para llevar a cabo la cristalización de un proyecto Reflexione y medite si usted va a utilizar la fuerza mental para perjudicar a otros Es mejor que no lo haga porque el rayo terrible de la justicia cósmica caerá inevitablemente sobre Usted como un rayo de venganza Circunstancias favorables al pensamiento y la acción deben marchar totalmente unidos La cristalización de un proyecto solo es posible cuando las circunstancias son favorables Aprenda usted a determinar circunstancias favorables para su negocio Freud, el gran psicólogo Dijo que todo lo que el hombre hace en la vida tiene dos causas fundamentales Uno, el impulso sexual Dos, el deseo de ser grande Todo ser humano se mueve bajo el impulso sexual Todo el mundo quiere ser apreciado A nadie le gusta verse despreciado Si usted quiere rodearse de buenas circunstancias para la cristalización de sus negocios Entonces reconozca las buenas cualidades de los demás Estimule las buenas cualidades del prójimo No humille a nadie No desprecie a nadie Es necesario dar alimento a cada cual en su trabajo, oficio o profesión Por medio del aprecio y del aliento podemos despertar entusiasmo en todas aquellas personas que se relacionan con nosotros Aprenda usted a elogiar sabiamente a sus semejantes sin caer en la adulación Las personas se sienten reconfortadas con el alimento de la estimación Sea usted caballeroso No critique a nadie Así formará el ambiente favorable para la cristalización de sus negocios La apreciación sincera de los méritos del prójimo es uno de los grandes secretos del éxito Es necesario dejar la mala costumbre de estar hablando de nosotros mismos a cada instante Es urgente emplear la palabra para fortalecer y alentar todas las buenas cualidades del prójimo El estudiante gnóstico debe dejar la pésima costumbre de estarse nombrando a sí mismo y de contar a cada instante su propia vida El hombre o la mujer que solo hablan de sí mismos se vuelven insoportables Personas así caen en la miseria porque la gente se cansa de ellos Jamás diga usted, yo, diga siempre, nosotros El término, nosotros, tiene más fuerza cósmica El término, yo, es egoísta y fastidia a todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros El yo es egoísta, el yo debe ser disuelto, el yo es creador de conflictos y problemas Repita usted siempre, nosotros, 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 todas las mañanas antes de levantarse Diga con fuerza y energía, nosotros somos fuertes, nosotros somos ricos Nosotros estamos llenos de suerte y armonía O.M.O.M.O.M.O.M. Vese esta sencilla plegaria y verá que tendrá éxito en todo Ponga gran devoción en esta plegaria Ponga fe, ejercicio, cuelgue usted del techo de su habitación un hilo de seda En el extremo de este hilo debe haber una aguja Concéntrese usted en esa aguja y trate de moverla con la fuerza del pensamiento Las ondas mentales Cuando se desarrollan, puede mover esta aguja Trabaje usted 10 minutos al día en esta práctica Al principio, la aguja que pende del hilo de seda no se moverá Con el tiempo usted podrá ver que la aguja oscila y llega a moverse fuertemente Este ejercicio es para desarrollar la fuerza mental Recuerde que las ondas mentales viajan a través del espacio y pasan de un cerebro a otro ¡Gracias! ¡Gracias!